Buenos días, mi nombre es Ludovic Lanshu, Vicepresidente de Innovación, Estrategia y Gestión de Productos de Gevo Cermex. Estamos en Interpac en Dusseldorf y estamos presentando una de nuestras más recientes innovaciones en términos de máquinas inteligentes. La idea es integrar al menos dos o tres conceptos. El primero es la interacción entre la máquina y el operador con un HMI cognitivo. Es un nuevo desarrollo que está integrado con contenidos para ayudarles a los operadores a visualizar y anticipar operaciones que tenemos que hacer en la máquina, videos, tutoriales y soporte a las operaciones. Ese es el primero. El segundo, el uso de robótica. Delegamos a un robot el manejo de tareas repetitivas de un valor añadido relativamente bajo. Esto le permite al operario enfocarse en tareas más cualitativas en la máquina. Y el tercer concepto es que esta máquina está conectada, así que nosotros en Gevo Cermex podemos hacer un seguimiento en el tiempo de su desempeño de manera remota y darle apoyo a la máquina.